Comenzando el video de hacer el que volar, Jacob Morebe. Vamos a gozar hoy, vamos a gozar aquí con el maestro, con J.J. Aquí tenemos una combinación. Aquí tenemos una combinación. Vamos a dar rico hoy. Tremendo equipo de trabajo y tremenda energía. Así que vamos a darle duro hoy. Seguro. Hacer el que volar. Vamos a lanzar. Tu pensás que el bolito estaba jugando. Golito. 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 Tu pensás que el bolito venía conmigo. Golito. Golito. Saludos para todos, señores. Estamos en un compañero de mañana a Miami. Dico por el hacer el que volar. Seguimos robando videos. Ya grabamos el culo una parte. Y ahora estamos en Miami haciendo la otra parte del video. La serie que volar, mi gente, estén pendientes. Aquí tienen uno de los maquillajes más impresionantes. Y ahora estamos en un compañero de la ciudad de Miami. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Te enseñe el cajerín. Sí. Sí. Sí, ya está. Sí. 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 Vamos a hacer los cuentos. Por favor. Yo también tengo mi tierra. Yo también tengo mi malecón. Sabanas blancas en el balcón. Cubano de corazón. Hacer de que volar. Se dice en Cuba. Hacer de que volar. Se dice en Miami. Hacer de que volar. Estamos de moda. Vivir el mundo entero como dice ahora. Hacer de que volar. Se dice en Cuba. Hacer de que volar. Se dice en Miami. Hacer de que volar. Estamos de moda. Vivir el mundo entero como dice ahora. ¿A quién no le gusta fumar su navano? ¿A quién no le gusta? Dime. ¿A quién no le gusta el ron? Cubano. Dime, dime. Caminar por Prado. De arriba a Bado. Y ganta el flor y distidad. Suavecito. 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 Vamos a tenerlo rico. Suavecito. 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 Vamos a tenerlo rico. Hacer de que volar. Se dice en Cuba. Hacer de que volar. Se dice en Miami. Hacer de que volar. Estamos de moda. Vivir el mundo entero como dice ahora. Hacer de que volar. Se dice en Cuba. Hacer de que volar. Se dice en Miami. Hacer de que volar. Estamos de moda. Vivir el mundo entero como dice ahora. Hacer mi cultura. Y lo sabe usted. Chano Pozo. Celia Cruz. Benny More. Benny More. Cante llano que bueno. Baila usted. Baila usted. Cante llano que bueno. Baila usted. Cante llano que bueno. Yo también tengo mi tierra. Yo también tengo mi malecón. Sabanas blancas en el balcón. Cubano. De corazón. Hacer de que volar. Se dice en Cuba. Hacer de que volar. Se dice en Miami. Hacer de que volar. Estamos de moda. Vivir el mundo entero como dice ahora. Suavecito. 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 Vamos, pero rico. Suavecito. 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 Vamos, pero rico. J-Comb. Romy. J-J-J. Esto se llama Sony Music. Forever One Music. Muy bien. Tremendo equipo que tenemos aquí, caballero. Esto es lo máximo. Representando nuestra cubanía a través de esta frase que es tan famosa. Hacer de que volar. Y sobre todo dándole las gracias a Dios por esta oportunidad. Dándole la gloria a nuestro Señor Jesús porque ha dado la oportunidad de poder trabajar con Diego después de 20 años que lo conozco. Nada, este sencillo de Jacob Forever está pintando bien duro porque la idea fundamental de este sencillo para hacer el que volar es para la unificación de los urbanos donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Tenemos una energía tan positiva que transmite J-Comb a través de la cámara, donde quiere llevar su música en todas partes del mundo. Y en eso lo estamos encargando. Acabamos de cerrar de acá de 8 señores. Estamos filmando el video de hacer de que volar. Y esto es historia. Esto nunca ha pasado. Gracias a la policía de aquí, del Death Connick, que nos está apoyando. la policía de la ciudad de Miami que nos está apoyando fuertemente para que esto se haga realidad.